¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marinette y quiero ser tu amiga. ¡Vaya! ¡Qué alegría saber que estás muy bien! Y yo encantada de ser tu amiga. ¿Y cómo te llamas? ¡Qué bello nombre tienes! ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¡Oh, vaya! Estás bastante grande y fuerte. Y me encanta lo que haces. ¿Te gusta mucho hacer ejercicio y qué tiempo lo vas realizando? ¡Oh, mucho tiempo! A mí también me gusta mucho hacer ejercicio y mantenerme en forma y cuidar sobre todo mi salud. Pues sigue haciéndolo y no dejes de hacer ejercicio y tomar bastante agüita porque la agua es vida. ¡Escucha muy bien! ¡La agua es vida! ¡Excelente! Y dime, ¿cómo está tu mamá y tú cómo te estás portando con ella? ¡Muy bien! ¡Tú debes siempre portarte muy bien con ella! ¡Nuestra madre es única! Debes quererlo mucho, ayudarlo, abrazarlo, cuidarlo, hacer que ella esté orgullosa de ti y pare siempre feliz. ¡Muy bien! ¡Un gusto! ¡Me caíste súper bien! ¡Hasta pronto! ¡Cuídate! ¡Tu amiga Marinette! ¡Bendiciones!